¡Ey ya! En combatir contra tres Pokémon E intentar atraparlo o intentar vencerlo Antes que el resto Claro, ¿esto qué quiere decir? Que puedo atrapar a uno de los tres Estamos en nueva ruta, digamos En Ciudad Pistón A ver, aunque en Ciudad Pistón ya he atrapado Pero estamos en el estadio de Pistón Esto es un Pokémon de evento No voy a atrapar a los tres Vale, pero sí a uno Los Pokémon son Lidwick, Bullpix y Sislypede Vamos a intentar atrapar a Sislypede Vale, que es el Pokémon de Galar Y se consideraría Pokémon de evento ¿Vale? Consideraríamos a ese Pokémon Pokémon de evento De momento no lo voy a meter en el equipo Porque creo que Sergio se ha afianzado Tiene ese doble tipo Roca-Agua El Roca-Fuego, perdón Que es muy interesante Y no creo que meta a Sislypede o a Centiskorch En el equipo, sinceramente Pero bueno, lo podríamos atrapar y tenerlo por ahí Vale, el Sislypede, si no me equivoco No, ese es el Lidwick El Sislypede, ese es ahí, ¿no? Sí, ese es Bullpix Y este de aquí es Sislypede, que es el primer Pokémon de ruta O el primer Pokémon del evento Del Estadio del Pistón Llámadlo como queráis Y que lo vamos a intentar atrapar con una Velocul Ahí tenemos a Sarandit Y por cierto, aquí no tengo por qué luchar, ¿eh? Aquí no tengo por qué luchar Aquí, simplemente con atrapar a los tres Pokémon Completaría el desafío Voy a atrapar al Bullpix y al otro Podría atraparlos y no usarlos Es una opción Podría atraparlos, no ponerle el mote y no usarlos Pero... La cosa es que tengo que completar el desafío Y es vencerlo o... Es vencerlo o atraparlo Y, bueno, si puedo vencerlo Porque... Si puedo atraparlo ¿Por qué no hacerlo? Vale, eh... Mote Bruno Bruno te vas a llevar el mote De este Sislypede, ¿vale? Sislypede es un poco... Aunque me voy a la gente Scorch, ¿eh? Pero... De momento tenemos... Tenemos otro Vale, obtengo dos puntos ¿Cómo va esto? Estoy por puntos, ¿no? Te faltan tres puntos Para completar la misión de gimnasio de Ciudad Pistón Ánimo Tres puntos Tres puntos significa que tengo que ganar uno más A ver, es que no sé si venzo al Lidwig de un golpe, por ejemplo Bueno, igual... Venga, vamos a probar ahora Es que voy a hacer Si, además, el otro es un Sislypede El Sislypede ese no se va a cargar al Lidwig ni de coña Es que ahora Podría reventar el Sislypede del rival, ¿eh? Ojito a eso Vale Cuerpo Llama Cuerpo Llama de Lidwig Obtiene un punto Espérate que es que igual tengo que atraparnos Necesito dos puntos Ah, que aparece Sislypede otra vez Aparece otra vez, vale Pues entonces, espérate, voy a atrapar al Bullpix ¿No? Si atrapó al Bullpix, en principio me va a ganar dos puntos en vez de uno Creo que funciona así Diría que funciona así A ver Bueno, no he cambiado la barra de Skidad Si lo atrapó en el primer turno con la Velothball da igual Velothball Voy a intentar atrapar a este Bullpix y ya está Es más rápido esto Y creo que además con esto nos da los dos puntos Derrotándolo te dan uno y atrapándolo dos Parece Vale, Bullpix atrapado Bien, todos contentos Sí Todo bien, todo correcto Bullpix atrapado No le voy a poner el mote, evidentemente ¿No? Este Bullpix Al PC Al PC que se va a morir de asco ahí Vale, ya he completado la misión Bien Esa es una misión muy sencilla, eh Habéis visto que no hemos tardado nada Podría haber atrapado a los tres Pero bueno, he atrapado a los dos de ellos Y el Elite Week lo he debilitado Voy a volver Voy a volver porque está quemando Barraskeuda Está quemado San Y no me ha dado la gana A ver Pokémon de Naboru Vale, mientras vamos a curar Ninetales Arcanine Y Centiscorch Centiscorch Que además es Gigamax Vale Son los tres Déjame pasar, tío Estáis en medio Son los tres Pokémon que tiene Que tiene Naboru ¿Con quién vamos a abrir contra ese Ninetales? Ese Ninetales se va bastante por lo especial Eh No, no, no Creo que no aporta mucho esa información No sé si ir con Dreadnau No sé con quién ir Podría ir con Barraskeuda, la verdad Sin ningún problema Esa Ninetales no va a tener cuerpo a llama Tampoco a Arcanine Es que yo creo que podría ir con eso Me suena No sé por qué me está sonando Que tienen Fuego Fatuo O Ninetales o Arcanine O incluso los dos Me suena Me suena que tienen Fuego Fatuo, eh De algo me suena, tío Una estrategia con Fuego Fatuo Quemándome todo el rato Igual no sé qué, eh Igual me estoy colando y no sé qué Eh, no sé No sé Podría ir con Barraskeuda, ¿no? Está a nivel 26 Sergio La idea es guardarlo Para enfrentarnos al Centiskorch Que es Bicho Fuego Y Débil por 4 al Roca Esa es la idea Vale, esa es la idea Bueno, Barraskeuda veis que Tiene defensas bastante Mejores de las que tenía antes 91 de velocidad Un Pokémon muy rápido Y con muy buen ataque, eh 76 de ataque físico Es el que más ataque tiene, eh Barraskeuda es el Pokémon Que más ataque tiene Ojito, ojito a eso, eh Así que es verdad que Corbiskir Tiene que evolucionar todavía Eh... Lo suyo sería con Barraskeuda Con San Poder quitar de enmedio a Naitles Y a Dark Knight ¿Qué no podemos? Tenemos a Dregnau Para que apoye Y... Por último, eh Sergio Lo reservamos para Centiskorch Pues esa es la idea Ese es el planteamiento Que vamos a hacer Vamos contra Nauru Vamos contra Nauru, eh Ojito, ojito a lo que se viene, eh Tercer líder del gimnasio ¿Pero qué te estás peinando? ¿Pero qué te estás peinando? Si estás rapado ¿Pero qué te estás peinando? Un poco falsa esa... Esa animación Esa animación Para los que están rapados No tiene ningún sentido ¿Qué te estás peinando? Si no tenías pelo Para peinarte Nauru va aquí a trote, eh Me va calentando Nauru, ¿qué? ¿Qué pasa? Bienvenido, como bien sabéis Soy Nauru Líder de gimnasio Tipo fuego Para llegar ante mí Has quitado de media Percy, especialista Tipo plantilla Casey en tipo agua Bravo Todos los entrenadores De ese Pokémon Se preparan a conciencia Para vencer Eso quiere decir Que no podéis confiar Solo en el esfuerzo Para destacar La clave radica En demostrar tu habilidad En los momentos cruciales Del combate Pues eso, en eso consiste Efectivamente Consiste que si me quemas Un Pokémon Pues intentemos solucionarlo De alguna forma Vamos con San Vamos contra Nauru Tercera Medalla de gimnasio Que vamos a intentar conseguir Tercer líder Ninetales Vale Vamos con Baranashiu Un Pokémon Rapidísimo Voy a atacar Antes seguro Y con muchísimo ataque Cascada Y a reventar A este Ninetales Cascada Cascada Y ojo Que puede caer de un golpe Pues claro Que ha caído de un golpe Ninetales Pues venga Ninetales A tu casa crack A tu casa crack Vale, bien, bien, bien Buen comienzo Buen comienzo de San Vale, bien, correcto Arcanine Seguimos Arcanine Seguimos Vale, Arcanine Nivel 25 Eh, hola Que tal Arcanine Que Intimidación Me he comido Enterita No No, no No he caído No he caído No he caído Cascada Voy a tocar igualmente Con cascada Vale, cae de otra Eh, cae de otra Cae de otra Cae de otra Venga, agilidad Venga, haz agilidad Puede ser más rápido El siguiente turno Pero no me va a matar De un golpe Vale, 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 vale Vale Me ha hecho Me ha hecho la intimidación Pero aún así Hombre, ya la intimidación Y encima el fuego Fatuo, Arcanine Ya esto molesta más Molesta más Pero no me descarto Que la mate con la cascada, eh Ojo San, todos confiamos Todos confiamos en San Claro que sí Arcanine A tu casa, crack Vale, pues De momento En el combate Pues no se ha aplicado mucho Es lo que puedo decir Solo hay que hacer En Discord Si no ha caído De un golpe Arcanine Por lo que no ha caído Sergio, es tu momento Sergio, es tu momento Fenty Scorch ¿Qué es? ¿Es especial? ¿Es físico? Mientras lo va sacando Ya no me cuenta la historia Del Gigamax y todo eso ¿Este Pokémon de base ¿Qué es? Vale Es más defensivo especial Es más defensivo especial Este Pokémon Vale Pues ya sabemos Por dónde vamos a atacar Fenty Scorch No sé qué ha dicho Nooro Pero bueno Habrá contado un poco su vida Lo dicho Este Pokémon es más Defensivo especial De hecho El Maxilito De Pedrada Es más potente Así que no hay mucha duda Maxilito Por 4 Y Centiscorch Va a desaparecer Centiscorch Cambia de efecto Con la energía De la Maxi Gigamaxízate Y ahí tenemos la primera La primera vez Que vemos el Gigamax En la historia La primera vez Que vemos el Gigamax A partir de aquí ya Todos los líderes tienen Centiscorch Bueno Todo menos Nerio Porque no hay un nodo energético No hay Dinamax En ese finazo Aquí tenemos a Centiscorch Nivel 27 Gigamax Nosotros vamos a hacer Dinamax De nuestro Sergio De nuestro Carcall Y de un Maxilito Va a desaparecer Centiscorch Centiscorch Vas a desaparecer Te voy a meter un por 4 Que vas a volar Crack Ahí va Sergio ¿Qué tendrá Centiscorch Para hacerme? Creo que no tiene nada En serio Creo que no tiene nada Maxi insecto Diría que resisto Por 4 Diría que resisto Por 4 ese ataque No estoy seguro Por 2 seguro Ataque especial Ataque especial A bajado Bueno Maxilito físico Estoy metiendo Maxilito físico Y Centiscorch Que desaparece De un golpe Estaba clarísimo Era un por 4 Y con esto conseguimos La tercera medalla de gimnasio Prácticamente la tormenta arena Se ha acabado ya Combate hombre Déjate de tormentas arena Centiscorch Que cae Y como decía Ganamos con esto La tercera medalla de gimnasio Y seguimos invictos Seguimos sin perder Una sola vida Estamos a tope Estamos a tope Sergio sube al 28 Sam sube al 27 William sube al 25 William que se vuelve al PC ahora José Ángel sube al 28 Bien Bien Hemos trabajado bien Y esto nos lleva a conseguir Otra medalla más Sin perder ninguna vida La verdad es que no está siendo Muy difícil la serie Hay que decirlo Un buen entrenador Con unos Pokémon igual de buenos No me extraña que hayáis ganado De momento de hecho El combate más difícil Ha sido un combate doble Con Paul Que raro El combate más difícil Un combate en el que yo No controlaba todo Qué raro ¿Quién te va a decir Que me vencerías? Con la fama que tengo De ser el primer obstáculo real Del desafío de los gimnasios Tu talento ha superado Con creces a mis numerosos años De experiencia Creo que a mí también Me quedan lecciones para aprender De lo que no hay duda Es de que tus Pokémon y tú Os convertiréis en un equipo De lo mejorcito Me alegro de haber podido Luchar hoy contra vosotros Tendré que darte la medalla a fuego Como prueba de tu victoria Pues ahí lo tenemos La medalla a fuego Que nos va a dar Naboru Tercera medalla La veréis ahí En el medallero del layout Y ya van 3 Se van 3 Que solo quedan 5 Podrás atrapar Pokémon A nivel 35 Gracias al fenómeno Dinamax Nuestro combate de Pokémon Se ha convertido en algo propio De la cultura de hablar Y el papel de los entrenadores jóvenes Es tomar el relevo Y mantener la tradición No solo es cuestión de protegerla También hay que refinarla Y perfeccionarla Con el apoyo de los adultos Pues muy bien Claro que sí Naboru Tenemos la tercera medalla Nuestra junior Sabía que con Barraxquilla A tu lado no tendrías ningún problema Y además sí Estaba con el corazón En un puño ¿Qué pasa? Ah, el uniforme y eso, ¿no? Y la MT ¿Qué MT? Me das Fuego Fatuo Vale ¿Quién podrá aprenderlo? Me dan uniforme fuego Uniforme fuego Que yo llevé En la serie Ya pongo en espada Durante bastante tiempo Y ahora sí, sí, sí Tenemos que ir a Ciudad Artejo Por el área de silvestre Vale Vale, sí, de verdad Ahora tenemos que atravesar El área silvestre Y ojo porque ahora En el área silvestre Sí podemos atrapar Pokémon Vale, lo primero ¿El equipo está curado? Sí Lo segundo Mofletitos ¿Vuelves al equipo? Bueno, Pulpix este Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Aquí están los Pokémon especiales Bueno, el mío ha ocio El Pikachu este De evento De los Gigamax Vale, ahora Mofletitos Lo que decía Vuelve al equipo Aquí he dejado Álvaro y Guilla Que son Pokémon Que hemos utilizado en el equipo ¿Vale? Los dejo por ahí Y el equipo De momento mantenemos Esto que tenemos San, Sergio, Mofletitos Yuri, Manoé Y José Ángel ¿Cambiará el equipo? Sí, cambiará Cambiará sobre todo Cuando lleguemos al Bosque El Humirinto No sé si antes del Bosque El Humirinto Cambiaremos algo Pero En el Bosque El Humirinto Cambiaremos el equipo seguro Porque ahí Atraparemos o a Impidim O a Polito de Galar Sí, sí Dime que sí Con la cabeza y vete Venga Vale Supongo También podremos atrapar Creo en la siguiente ruta Un Bueno, en la siguiente ruta Después de Ciudad Artejo Un Un Jamask Que tiene la La evolución regional Esa Runegligus O algo así ¿No? Runegligus Runegligus No sé cómo se llama exactamente La verdad ¿Qué pasa? Viene a despedirse ¿No? Anda, no me digas Que ha venido a despedirse Ni más ni menos Que un líder de gimnasio Eso es que no sé Eso es que sabes Que voy a ser campeón ¿Eh? Muchos entrenadores Abandonan el desafío De los gimnasios Sin haber reunido Tres medallas Por eso que menos Que despedirme Todos los que logran Derrotarme Uf, hemos llegado a tiempo Que sería nosotros Y los taxis voladores Felicidades chicos Vencer a Naburu Es digno de mención Son pocos los aspirantes Que consigue hacerse Con la medalla de Naburu Por eso venimos todos A despedirnos de todos ellos Para apoyarlos De manera simbólica Y a todos estos Es hora de daros Unos vítores Con por todo Spawn Ánimo Spectre Union Muy bien Os espero A la flor y a nata De los líderes de gimnasio Pero confío plenamente Que podréis con ellos Cread en vuestros Pokémon Y que no os pare Nada ni nadie Gracias a los tres Vamos a ganar un combate Tras otro Hasta completar el desafío De los gimnasios Paul pierde después En un gimnasio No sé en cuál Pero después pierde En un gimnasio Acaba ganando La segunda Pero Paul tiene unos momentos Ahí de dudas De que no para De perder contra mí Pierde contra Berto También si no me equivoco De hecho puede que sea ahora Sí, sí, sí Es bastante probable Que sea ahora El área silvestre Aquí estoy otra vez Más fuerte que nunca Spawn Trejunior Ciudad Tejo está por allí Efectivamente Y por allí te voy a decir una cosa En esta segunda parte Del área silvestre A la que vamos a ir ahora Sí aparecen Pokémon de Galar Visibles ¿Vale? No es como la primera parte Donde no aparece Ninguno visible De hecho no sé si aparece Alguno oculto La verdad tengo dudas De que aparezca Alguno oculto Pero sí aparecen En incursiones En esta segunda parte Sí aparecen visibles Ojito a eso Abstenedos esfuerzos inútiles No vais a superar El desafío de los gimnasios Ni en sueños El campeón no debe de estar En sus cabales En sus cabales Y se os ha recomendado A vosotros ¿Tú te has mirado En un espejo, Paul? Que no saben Y lanzar Un poco Como os he vivido No sé de qué habla Mi técnica de lanzamiento superior Y mi hermano es el mejor campeón Del mundo entero No te atrevas a vacilarnos Como les suele a algunos La verdad Bien, te concedo un combate Para que te entre En esa cabecita tuya Lo débil que eres Mucho ladrón Pero aquí el Spectre Junior Te dio una paliza A la mina de Galar número 2 Y el A1 también Y yo soy su rival Así que a mí no me ganas Ni de broma Que ese Spectre Junior Que ese campeón Demuestra tu block Y a fuerza por una vez Lo va a calentar Lo va a calentar Pues nada A Paul Suerte Nos vemos en Ciudad Artejo Spectre Junior Venga, nos vemos en Ciudad Artejo A Paul A Paul lo van a calentar Y a mí me gustaría ver Qué Pokémon puede salir En esta zona del área silvestre Por la que vamos a atravesar ahora Vale, que tenemos ahora La ribera de pistón Vale La ribera de pistón Eh... Un segundo Voy a mirar qué Pokémon puede salir aquí Vale, para estar atento Vale, puede aparecer Gossifler Puede aparecer Wulú Que creo que no ha tropado ningún Wulú Por sorprendente que parezca Eh... Wulú Puede aparecer Koffing Rukidí De momento Wulú Puede aparecer Jumper Puede aparecer Toxel Eh... Claro, esto también ya depende Del tiempo atmosférico que haya ahora Claro, esto también depende Del tiempo atmosférico que haya ahora Bueno, puede aparecer Jumper Eh... Puede aparecer Wulú ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo hay? ¿Qué está nevando? Claro, esto es lo que pasa cuando lo grabas en Navidad ¿Qué puede aparecer en nevando? Eh... Vale, nevando puede aparecer Nevando puede aparecer En Nissel Wulú tiene un 5% de aparición Escondido en la hierba Corbis Kill Ah... No sé si voy a encontrar algo, la verdad No voy a engañar No sé si voy a encontrar algo Bueno Vamos a ir tirando Vamos a ir tirando Si vemos algún Pokémon de Galar Pues... Si no lo tenemos Lo intentamos atrapar ¿Que no vemos ningún Pokémon de Galar? Pues... Pues no vemos ningún Pokémon de Galar Y me guardaré esta zona, digamos Claro, cuando os hablo de la ribera de pistón Os hablo de todas las que quedan Hasta llegar a Ciudartejo, eh Porque ya en todas las que quedan De aquí a... Pero es que si aquí está nevando Lo que más probable Es que aparezca ese Nissel ¿Eso ya es un Wulú? ¿Eso de aquí es un Wulú? Sí Bueno, pues nada Pues Wulú es el primer Pokémon de ruta De la ribera de pistón En vez que no me ilusiona mucho Hombre Pues no Pues no, pues no La verdad que no Wulú, ¿qué haces? Ojito al Wulú, eh Ojito al Wulú Que todavía Que todavía la tenemos aquí, eh Se ha escapado de la Blood Bowl Pero ya no he hecho ni un solo Gino Puedo atrapar Pokémon Hasta nivel 35 Me han dicho, creo A ver, no esperaba matarlo de una cascada La verdad Pues nada Pues nada Tampoco quedamos de ruta aquí Creo que es la primera ruta que pierdo En fin Pues nada Pues perdemos la ruta Tampoco iba a usar a Wulú, eh Ya os aviso de que no iba a usar a Wulú Aunque igual después me habría gustado, ¿no? Como ha pasado con Con mofletitos, ¿no? Pero A priori No me No me molaba demasiado Bueno, pues nada Pues ese Un Pokémon descartado Pokémon descartado De la ribera de pistón Ahora supongo que entraremos En un nuevo área Efectivamente Valle entre puentes Vale, vemos Cutiefly Vemos Noivad Eh... Un Golisopod Wawfet El Gem Creo que se llama el Gem Ese Pokémon Nuevo Pokémon de Galar por aquí, eh Si me estoy dejando alguno Mmm... Lo siento, pero no lo estoy haciendo a propósito ¡Eh! No puede ser No puede ser que se me escapa Se me escapa ¿Dónde se ha metido? Está ahí, está ahí ¡La Inun! ¡La Inun de Galar! ¡La Inun de Galar! Vale, primer Pokémon de luta No tengo Pokémon ¡Nos vemos! Deja, me voy a ir Déjame huir Tío ¡Déjame huir! ¿Quién iba a imaginar Que ese La Inun iba a estar a nivel 40? Bueno, aquí había un Zizagun Ven para acá, Zizagun Tú no serás a nivel 40 también, ¿no? No, Zizagun salvaje No es Zizagun de aspecto muy fuerte Vaya telita, eh Vaya telita Vale, vamos a intentar atrapar este Zizagun Eh, bueno, a ver La Inun no se puede considerar el primer Pokémon Porque no puedo atraparlo ¿Qué pasa ahora, tío? A ver, ¿qué pasa? Que si está... ¿Qué tienen que estar mis Pokémon a más nivel? ¿Para que se puedan atrapar o cómo? ¿Tienen que estar mis Pokémon a más nivel Para yo poder atraparlos con la Veloc Ball o qué? ¿La Veloc Ball pierde eficacia Si mis Pokémon no están a más nivel o qué? Es que no lo entiendo, no lo entiendo, eh Lo digo en serio, eh Porque esto no es normal Esto no es normal Porque a mí los Pokémon a nivel 60 Se me atrapaban facilísimos A nivel 60 Se atrapaban facilísimos los Pokémon Con la Veloc Ball Y que se me esté escapando ahora Un Zizagun O se me haya escapado un Wooloo Entiendo que es porque Estamos más o menos a un nivel parejo Entiendo que si yo estuviese a nivel 40 Y el Zizagun al 20 El Zizagun se habría atrapado Pero como estamos al mismo nivel Pues no sé caso Pues... Pues no lo entiendo Pues no lo entiendo Tiene menos eficacia Si está a menos nivel mis Pokémon, tío No le veo el sentido a eso Pero para nada Para nada le veo el sentido ¿Lo mató a otra nitrocarga? ¿Quién sabe? Super Bowl ¿Se atrapará con una Super Bowl? Uno Dos Tres Cuatro Se ha atrapado Vale No lo esperaba No lo esperaba Creo que ya le he puesto de mote Bruno A un Pokémon ya así Al Silipede Así que este Zizagun Se va a llamar Tomás Un Zizagun llamado Tomás Claro que sí Pues nada Pues Tomás Que se va a llamar el nombre de este Zizagun Que... Que no sé Me está dejando dudas Esto de la Veloz Ball, eh Esto de la Veloz Ball Me está dejando a mí Bastante dudas A ver Siendo sincero Zizagun debería mantenerlo en el equipo Ahora bien Ahora bien Nos queda poco Para llegar A una ruta Donde podemos conseguir a llamas Que es un Pokémon que no No tuvimos en su momento Llama es Galar O para tener a... O para tener a un... A ver, un momento, un momento Ahí hay un Kramoran Sé que tengo que ir a por él Pero voy a cambiar de Pokémon Vamos a poner mofletitos Llama es con... En el Bosque del Humirinto Ya después de la cuarta medalla Podríamos conseguir un Impidium O un Bonita Me merece la pena meter ahora Zizagun Que no voy a tener a Obstagun Porque no me apetece Es que no, no lo voy a meter en el equipo Vamos a quedarnos como estamos Aunque sea mejor Pokémon que... Que Griden Vamos a tirar aquí de... Golpe Cuerpo No lo voy a meter de Golpe Cuerpo, ¿no? No creo Esto de la agua... Bueno, vamos a aguantar más o menos bien Golpe Cuerpo a Kramoran Puff Crítico Lo ha dejado perfecto, ¿eh? Lo ha dejado perfecto ese crítico Ni siquiera le he tirado a la Veloz Ball Porque veo que no tiene la misma eficacia Si no estoy por encima de nivel Así que no he querido perder el tiempo Tirándole una Veloz Ball Pues Kramoran Tipo volador agua Y tipo escaparse de la Super Bowl, ¿no? También No sé si me entro en la reserva, ¿eh? Voy a meterlo en la reserva Picoteo Voy a meterlo en la reserva Porque me meto bastante con el picoteo, ¿eh? Crítico ¿De verdad? ¿En serio? Vamos a meter la reserva Y bueno, ahora me voy a quitar menos Y me voy recuperando con los restos Más o menos Por favor, no te dejes perder a Super Bowl Kramoran, tío No sé, pesado Voy a tener que ir a curar ahora, ¿eh? Voy a tener que ir a curar Para seguir capturando aquí a la Veloz Silvestre Pero bueno Por lo menos estoy atrapando a Pokémon O intentándolo O intentándolo Vale, no hay que preocuparse Porque No, no hay que preocuparse Estamos con los restos Y con la defensa subida No me voy a matar No me voy a matar Del siguiente ataque Brawl Ni se mueve, tío Ni se mueve Vale, ya sí hay que cambiar Ya sí hay que cambiar Que esto tiene un límite Me parece increíble Que no se esté atrapando Me parece increíble ¿Qué me estaba haciendo? Picoteo, ¿no? Soy gilipollas Me estaba haciendo picoteo Me ha hecho pistola de agua Gracias Hostia, lo que me quita con la pistola de agua Pero bueno ¿Qué le pasa a este? Yuri Ojo, Yuri Es poco eficaz Es poco eficaz Y mirad lo que ha quitado Esa pistola de agua Este Kramoran Está pesadísimo El problema es que yo creo Pero bueno, tío Pero deja de hacerme críticos Ya Pero que poco más pesado ¿No? Joder Joder Y espérate Porque yo no sé si ahora con Yuri Soy más rápido Menuda liada, tío Menuda liada Si saco a Sergio y me hace Pistola de agua La tenemos liada Soy más rápido con Yuri No lo sé A ver A ver A ver A ver el Kramoran De los huevos El Kramoran Si dejo a Yuri Y soy más lento Me mata Si saco a Sergio Y me hace picoteo No ocurre nada Pero si me hace pistola de agua Me mata Es por cuatro Y hay lluvia Si saco a Sani Y hace picoteo Me mata Si saco a José Ángel Y hace picoteo Me mata Porque ya hemos visto Lo que ha quitado la pistola de agua Es bastante probable Que me mate Si saco a Manuel Y me hace pistola de agua Puede ser que me mate Se hace picoteo o no Y mosfletitos evidentemente Si lo saco a Manuel Vale ¿Qué otras opciones tengo? Que se atrape O huir Madre mía Casi me mata Un Kramoran de mierda Casi me hace perder una vida Un Kramoran de mierda Que no se atrapaba Seguro que le hubiese tirado La velozbol Y este si se habría atrapado Seguro 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 que si Vamos a curar Vamos a curar Anda Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Que vaya telita con el Kramoran Bueno Pues en esa zona Del área silvestre Pues tampoco podemos capturar ya Por eso que He huido del combate He huido Porque el Kramoran Nos atrapaba ¿Aquí qué me das? No me das nada Tío Pokémon ¿Dónde están los Pokémon Sí, sí, sí Ya puedo comprar Ultra Balls No, no, no Sigo sin poder Vale, bueno Por lo menos puedo comprar Pokémon Pero no puedo comprar Ultra Balls Vale, trae para cada 10 Pokémon Tío, que esto de verdad Esto te salvan de todo Esto me habrían salvado Del Kramoran Y no me habría tenido Que jugar a huir Que he huido Pero bien que podría Haber dicho el Kramoran Oye Que no huyes, crack Que no huyes Y te reviento Bien podría haber ocurrido eso ¿Quién lleva de primeras? Creo que llevamos Fletitos Bueno, vamos a continuar El área silvestre Ya hemos atravesado Tres zonas Si no me equivoco Rivera de pistón Valle entre puentes Y llanura pétrea ¿Vale? Nos queda el espejo del gigante La carnisa de artejo La polvorienta Y gorro del gigante ¿Vale? Porque el lago del enfado No podemos ir hasta que no tengamos La bici acuática Vale, vamos a ir tirando por allá Llevamos ya media hora Bueno, vamos a llegar A una zona más ¿Vale? Y vamos a intentar capturar En esa zona más A la que lleguemos Ya haré yo un repaso Por aquí, ¿Vale? Para coger objetos y tal Así que no os preocupéis Por eso De hecho, aquí tenemos un objeto Aquí tenemos un objeto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Piedra fuego? No sé qué Pokémon evolucionan Con piedra fuego Hay muchas piedras Por aquí, por allá De silvestre Piedra trueno Piedra hoja Piedra Fuego Que acabamos de conseguir No sé No sé No sé si son para Eevee Quizá Podría ser Aunque las Eevee Las Eevee evoluciones Están por ahí ¿Eh? En el En el lago del enfado En el lago del enfado Hay Eevee evoluciones Vale, aquí hemos atrapado ¿Vale? En esta zona Ya no la Petra Hemos atrapado aquí Bueno O hemos El Pokémon ya está Ya está Vale, el Pokémon ya está ¿Vamos a ir a la cuenca polvorienta? Sí, ¿no? Venga, vamos a la cuenca polvorienta Tenemos hierba aquí delante Koffing Koffing evidentemente Es un Pokémon que ya hemos atrapado Y eso de ahí creo que es mi ki Vale, un Pokémon que no hayamos atrapado Y que se ha de galar Y que se ha de galar Suscroabong No hay nada por aquí Que no se ha de galar Era algo, ¿no? Algo de galar por aquí Que no haya atrapado Mira, Dracofósil Dracofósil Claro que también están los hermanos De los fósiles por aquí Aquí hay dos fósiles diferentes A los de Pokémon espada Eh... ¿Ona? Igual con otro tiempo atmosférico Si aparecen otros Pokémon No lo sé O igual ocultos Vamos a intentar con un Pokémon oculto, ¿vale? Piedra solar Otro tipo de piedra Eh... Vamos a intentar con Pokémon ocultos Joder, me he comido el Kroon Creo que no Creo que no El juego dice que sí Creo que no Creo que no Me he comido ese Kroon Kroon nivel Kroon nivel Venga hasta luego Kroon nivel Venga hasta luego Espérate, vámonos aquí No puedo otro para aquí, ¿eh? No puedo otro para aquí Por nivel No puedo otro para aquí todavía Da igual el nivel El que salga Da igual si sale un poco Mundo de galar, ¿vale? No cuenta Porque Ni aquí ni en la siguiente zona, ¿vale? No No, no, no Es que no cuenta No cuenta porque no tengo nivel No, no No puedo atraparlos por nivel todavía Cornisa de Artejo No sé qué Pokémon puede aparecer por aquí Eh... No sé qué Pokémon puede aparecer por aquí de galar Son Stufuls Un Kabu Ahí hay Pokémon oculto Bueno, por aquí hay cosas para ver En este área silvestre Seguramente me pongan a coger objetos Fuera de cámara, ¿vale? Para el siguiente episodio Y ya veremos qué hay por aquí Qué objetos que metes Pero aquí ahora mismo no puedo atrapar Aquí hay la Inun Aunque ya he atrapado a Zizamu Así que ya no contaría Por aquí yo ahora mismo no veo Pokémon de galar Así que... Supongo que no hay Pero igual con otro tiempo atmosférico Como decía antes, sí hay, ¿no? Ya eso también va a... Va a depender un poco Bueno, pues ya iremos viendo en el siguiente episodio, ¿vale? Seguiremos por aquí por el área silvestre Entraremos ya a Ciudad Artejo Y... Y lo dicho Conseguiré yo los objetos que haya por aquí por el área silvestre perdidos Y poco más Espero que os haya gustado este episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado la influencia Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!